¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en la siguiente edición de Undertale, en el modo de geografía. Voy a quitar aquí la flechita, que como ya estoy jugando con el Camtasia, se estará viendo seguramente. Y bueno, en la anterior edición pasamos todas las ruinas, que es donde habíamos acabado al caer del mundo, del mundo exterior. Superamos las ruinas, tuvimos que enfrentarnos a Toriel, la matamos de una forma bastante easy, insta-kill. Y bueno, al final hemos podido salir de las ruinas. Antes también nos encontramos con Flowey, que nos había propuesto, bueno, sí, nos había propuesto un plan que vea beneficianos a ambos. Y básicamente se trataba de matar a todo el mundo, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer en esta ruta. Y bueno, hemos salido ya al exterior de la ruina, estamos aquí en un bosque bastante mal rollito. Muy Slender, la verdad, y qué palito. Bueno, como les decía, la siguiente, la anterior edición dije que, bueno, puse en la descripción que iba a intentar arreglar los problemas que tuve con el audio, que se oía mucho el teclado. Y he estado intentando... ¡Golando! Me ha asustado, de verdad. Me ha asustado. Intentar arreglar los problemas de que el juego se oía poco o que por algún motivo las teclas escuchan demasiado. No sé cómo lo hace, pero el programa de grabación, el anterior que lo grabé con el Fraps, se escucha una musiquita ahí en aumento. El Fraps es que graba el sonido de aztecas, pero muy a lo vasto, ¿sabes? Yo estoy aquí intentando tocar suavemente y cuando lo paso a la edición se lo escucha un montón. Así que en este vídeo voy a intentar arreglarlo de la forma posible. Y es más, para eso estoy grabando con el Camtasia ahora mismo y el audio lo estoy grabando con el móvil. Lo voy a intentar unir a ver qué tal queda. Y bueno, hemos llegado aquí al puente con estas barras. Y se nos acerca aquí algo muy extraño. Humano. ¿Qué pasa? ¿No sabes conocer a un nuevo colega o algo así? Gírate y dame la mano. ¡Dale la mano! Es que es de la hostia. No sé cómo se traduce eso. Es siempre divertido. Aún no tiene sentido del humor. Soy Sans. Sans es el esqueleto. ¡El esqueleto! Bueno, vale. Aquí nos está contando sus cositas. Nos está diciendo que él no se encarga... Que se supone que tenía captura de humanos o algo así, pero él no... No le va a eso. Es muy vago. Es muy vago este personaje. Pero su hermano aquí es un fanático. Que ahora mismo lo vamos a conocer. Diciendo que está por ahí. Tiene una idea. Vale, esto de las barras. No se ha contado que las barras se ha puesto él, pero que las ha puesto demasiado anchas y que no pasa, ¿no? O sea... Mira, que nos coloquemos en... Me había dicho... Colócate en esta lámpara convenientemente puesta y... ¿Por qué no me pongo? ¡Anda! ¡Ah! ¡Hostia, esto es nuevo! Claro, en la ruta normal se supone que ya está escondido y estos dos se podrían hablar. Pero no, estoy aquí enfrente. ¿Sans, ha contado algo urbana aún? ¡Yeah! ¿En serio? ¡Wooey! Ah. Vale, o sea... En la ruta normal normalmente se pondría a hablar de sus cositas. Diciendo, joder, que quiere capturar a un humano, quiere capturar a un humano, yo consigo. Aquí nos está diciendo... ¡Ah! ¡Sans, has capturado a un humano o algo así! Y ha dicho, sí. ¡Wooey! Y se va, ¿sabes? Yo tengo aquí enfrente. A ver la lámpara. La lámpara, a ver qué nos cuenta. A ver... Vale. Esto ya es lo nuevo. ¡Wooey! Vengo a un humano, vale. Que le ayudemos. Hostia, ha cambiado el tono de la música, tío. Y ahora está todo mucho más... Con el tono más bajado, por favor. Es bastante más creepy ahora. Por aquí tenemos lo de guardar. 16 le... Vale, esos son los monstruos que tenemos que matar para seguir con el juego. Se han seguido por ahí, no sé a dónde va a ir, pero bueno. Ahora mismo voy a irme a la parte de adelante y seguramente vaya a aparecer con su hermano. ¡Oh! Este monstruo... Snow Drake. Vale, este monstruo tiene su... Este monstruo, aunque no me parezca, tiene su propio lore. Cuando peleamos contra Toriel, le hicimos 10.000 de daño. Vamos a ver si este también... ¿No? ¿Le damos a 49? Bueno, aquí tenemos que matar a todo el mundo. Tengo que matar a los 16 antes de llegar a Snowdin, eso es todo claro. Bueno, a este monstruo para esparearlo tenemos que reírnos de sus chistes. Porque es en plan medio cómico y quería... Bueno, es en plan cómico, ¿sabes? Que de cómico tiene mis huevos, pero bueno. Ya da igual porque está muerto. Dios, qué mal rollo ahí con el violín. Ahora que lo pienso. Aquí podemos... Aquí es donde podemos guardar las... Las cositas. Voy a guardar aquí un paro de Monster Candy y voy a ponerme el Tuglo. Creo que era el guante. Sí, es el guante. Voy a ponérmelo. Es que me gusta bastante más que cuchillo. O sea, es que creo que este era de que la vas a la Z y dabas como unos combos, ¿sabes? Al estilo Luffy. Sí, aquí está esto. Vale. Está hablando aquí de su pelo, ¿qué dice? ¿Por qué vas a mí? Vale, vale, ya nos han visto y ya... Esto es tal cual como lo anterior. ¡Sals! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy viendo? ¡Uy, la pierda! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estoy diciendo que mira esa roca? ¡Eh! ¿Qué es aquello que está al lado de la roca? No tengo ni idea de lo que es. Bueno, no es una roca. ¿No es una roca? ¿O no? ¿Por proceso de eliminación? ¡Es un humano! ¡Un humano! ¡Prepárate por... ¡Por He-Ginx! ¿Qué coño, Jinx? Vale. ¡Games, puzles, peligrosos! Antes de ser capturado. Y otras... Y otras cortas y divertidas actividades. Vale. Vale. Vale, aquí aparecía el otro modo. Sí, aquí aparecía el perro. ¿Se ha movido algo? Es mi imaginación. Solo puedo ver cosas moviéndose. ¡Ey! No puedes pararte. A ver si sube. Vale, el toco nos lo cae al camino. Bueno, aquí esto no... Es que no tiene mayor complicación. Tiene un poco más de aguante porque es un monstruo especial. No nos movamos. Sí, básicamente es eso. Los ataques azules son los que... Si no nos movemos no nos hacen daño. Pensaba que me iba a dejar perdonarlo. Más a este para perdonarlo había que hacerle... Acariciarlo se volvía a toroco. ¡Ah! ¡Ha sido acariciado! ¡Pap, pap, pap, pap! Pero ya nos da lo mismo. ¡Hostia, noventa de defensa! ¡Ah, no! ¡Menos noventa de defensa! ¡Ah, entonces si lo ataco ahora voy a hacerme más daño! ¡Hostia! ¡245! ¡Me cago en la puta! He subido de... ¡De love! Aquí es... Vale, aquí aparecía una cosita. Que ahora que estoy en la genocida no sé cómo será. Este muñequito de nieve... ¡Hola! Soy un muñeco de nieve. No puedo moverme, viajero. Pero si pudieses... ¡Ey! ¿Qué cojones? A ver... Hostia, no tiene sentido, o sea... A ver, tengo la esta. Voy a comérmelo en su cara. Soy un genocidán. Me la suda todo. ¡Mmm! Hostia, eh... Esto realmente es mi gore. La música está volviendo... ¡Oh, my! ¿Qué estás haciendo? ¡I won't beat any of it! Hostia, puta, qué asco. Bueno, qué asco. Hostia, me lo estoy comiendo. Venga. ¿Qué coño acabo de oír ahí fuera? Creo que esto es necesario para la genocida. No sé, pero me parece... Odi... Me parece muy gratuito esto, por favor. O sea, ¿llevo aquí un muñeco de nieve? ¡Párala, por favor! Ahí, me siento mal, no sé. Pero luego comérmelo. Aunque no lo necesito. Vale, ya lo he matado. Pues nada, sigamos. Vale. Aquí tenemos a Papyrus, esta vez hablando de sus cosas. ¡Excusas, excusas! Vale. Te entiendo que han creado ellos dos, han creado el primer puzle, que es esta cosa de aquí. ¿Eh? This is the invisible... Claro, ahora me estoy pasando todos los puzles porque, claro, a mí me la suda todo. Esto es una tradición. ¡Puepa, virus, tío! O sea... El pobre ha ido engeniándose los puzles y yo me lo estoy pasando aquí por... Por toda la poxa. Y se va. A ver, ¿tú qué nos tienes que decir? Bueno. Lo habríamos hecho feliz a su hermano si hubiésemos jugado al puzle. Lo peor es que, cara, no me deja elegirlo porque, al fin de al cabo, esto ya toma como que... Ya estoy tomando el camino genocida. Está haciendo las cosas automáticamente. O mejor también tengo que hacerme genocida dando la puta bola esta. Vale, os he dejado aquí... Os he dejado un espaguetis y todo. O sea... Quedan trece. ¡Espagueti! Es un plato de espagueti congelado. Está frío. Pegado a la tabla. O sea, a la mesa. Hermano. Por favor, prueba los espaguetis. ¿Eh? ¿Sabes? Esto es una tampa. Diseñado para el tissue. Me encanta en mi nivel de inglés. No puedo matar al ratón. Aquí sí que hay monstruos. Me está cambiando. Eh, me estoy fijando. La música vuelve a coger el tono. Mira, otro es un Outbreak. Pero este no es como el otro. Este lleva las fases de sol. Vale. Vamos a quitaros al Jerry este que es muy tocahuevos. Hostia, que poco daño. Vale. Empieza aquí ya las putadillas, ¿eh? Es que encima este bicho de aquí... Que por cierto se va al baño. La forma de esparearlo es que se vaya al baño. Básicamente lo que está haciendo es alargar los tiempos de ataque de los enemigos. Es que no tengo una forma para... Buah, te va a tardar un ratito, ¿eh? No tengo alguna cosa para... No, solo tengo... Vamos, 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 golpes. Que poco le hago. Vamos, ya algún día vas a caer, ¿eh? Algún día caerás. Estoy comiendo todos los putos ataques. ¿Pero cuánto defensa tiene este? 20. Ahí lo hice. Ahora voy a tiempo a hacer estos en dos segundos, ¿eh? Sigue lanzando cuchillos y cuchillos y cuchillos. Vamos, calla. Calla ya. Mira, nos cambio ahora. Vamos a traerse el otro, tío. Los cubitos del Super Mario. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Menos mal que tengo la defensa muy alta, ¿eh? Porque es que uno sí. Vamos a estar siempre y ya cae. ¡Muere ya, zorra! Bien, uno menos. Ahora, suelta que van a durar dos segundos menos, ¿eh? Pues que sí se nota, ¿eh? Me voy a quitar primero al pájaro. Sí, 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 me cambiamos, ¿eh? No tiene la misma personalidad que el otro que encontramos antes. Mira, se me deja perdonar ya. Es un poco cruel, ¿no? Porque les hago daño. Les deja a mí y es en plan de, por favor... Es como que me piden piedad indirectamente. Ahora es como cambiar la tona. No sé cuando salga. Hostia, toma por culo. ¿Cuánto tarda en morir? ¡Maldito bicho este, ¿sabes? Y luego a Tori que le quito 10.000 de un golpe y a este qué? Que, por cierto, es algo que aún no consigo entender. ¡Vamos! ¡Vamos! Que solo queda uno. Ahora se supone que debería cambiar el tono de la música. No, no he cambiado el tono. Bueno, voy a ir a guardar para ver si me salen ya todos. Determinación. Vale, ya está todo. Entonces, ¿por qué la música ha sido normal? Vale, ahí está. Sí, ya ha cambiado la música. Ahora tengo que pasarme el resto del mapa con la música esta que me da un mal rollo. ¿Dónde estaba? Era aquí, eh. Entonces ya está, ¿no? Ah, no, pero sí ya. Joder, soy gilipollas. Resulta que ya estaba puesto antes. Aquí no, ahora. ¡Ay! ¡Nanay! ¡Los perretes! Se me acaba de caer los auriculares. Están haciendo aquí un chequeo. Vale, los perretes. ¡Los doggies! A ver, me voy primero por doganesa. Tomar por culo. Son como una especie de miniboss, eh. El este se esquivaba así y hasta el último mayor problema. ¡Qué pena, eh! Eso, en plan... Esto también es que es muy cruel. O sea, son novios y tengo que hacer esto. Pero no tengo que dejar vivir a nadie. Además, forman un corazón colosado, si os habéis fijado, eh. A tomar por culo. ¡Ahí viene otro! ¡Le he roto el corazón! Supongo que ya no puedo perdonarle. Mira, además no hace nada. Se ha quedado ahí súper tieso. Esta pareja es un poco... Bueno, era. Es un poco Michi Yoshidin, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta. A ver si acariciándolo... Mira, es que no quiere ni atacar. Mira, voy a recibir el golpe, pero por lástima. A ver si me muero de un golpe ya. Me muero de un golpe. Claro, ya ha perdido... He matado a su novia. Ya... Me ha perdido las ganas de todo. La música sigue aquí sonando. Los puzles ya están hechos. Que es algo que no entiendo. Pero están hechos los puzles. Sí, aquí no está Sans. ¡Anda, hombre! ¿Sabéis quién es la máquina esa de ahí? Porque me suena mucho. Yo, Argon, te va a encantar este puzle. ¿En serio? Sans, ayuda. Está pasando a través de mis puzles. Pero hijo de puta, dale el botón. ¿Qué son los Hapes? ¿Qué son los Hapes? ¿Qué pasa con Andin? ¿No le gustan los puzles? Odio a los puzles. Pero le gusta... No sé qué es Hapes, ¿eh? ¿No será lo de los paneles? Es mal que hay diferencias. ¿Qué crees? Vale, no sé si es que antes no respondo nada. Me ha dejado una nota. Ha vuelto a cambiar la música. ¿Y tú qué? ¿Y a ti qué te pasa? ¿No te puedo matar ya? ¡Uy! ¡Hostia, desaparecido! Aquí no hay nada. Determinación. No entiendo. ¿Por qué cuando pasa uno... Un puzle de Papyrus... Se pone esto? Mira, aquí está Papyrus. Un Papyrus de nieve. Y un montón de... De nieve aquí, Sans. Es que me encanta, tío. He visto una foto en Twitter de... De la misma figura. De un tío que había hecho un muñeco de nieve de Papyrus. Y es que estaba guapísimo. Ahora pasamos por la replica aquí de árboles y... ¡Eh, un sombrerito! ¡Ah, qué es! ¡Hombre, Sans! Vale, vale. Yo va a decir algo raro. ¿Qué pasa? ¿What's up? Y estos ojos de aquí que... ¿Eh? Bueno, vale. ¿Estás perdido? Estoy con mal rollo. Vale, aquí tampoco... Aquí debería salirme combate. Estoy muy raro. A ver si me dejan entrar. Es una puerta. Vale, no me dejan entrar. La vi al pasarme la parte genocida. El final de la parte genocida y... Resulta que aquí hay una cosa bastante secretita, pero... Sí. ¿Me está siguiendo? Que sí, coño. Que totalmente raro. ¿Y estos ojos de ahí? ¿Esos ojos de ahí? ¿Qué coño son? A ver, mira lo que me dices. Qué mal rollo. ¿Qué me está diciendo? Bueno, ahora llegamos a Snowdin, si no recuerdo mal. No. Vale, aquí... Aquí había... Aquí había una cosita. Es una casa de perrete. ¡Un perrete! Qué mono. Y de repente... ¡Bua! Y se convierte... Con la música de los perretes, por favor. Se parece al puto... Al puto Smaug de Dark Souls. Toma por culo. Joder. Realmente no sé por qué recibo el golpe, si es que no me quitan nada. Toma por culo, casi. Ahí. Venga, vale. Toma por culo. Va a volver a cambiar la música. No sé por qué. Es muy random esto. A ver... Vale. ¿Cuántas veces diré vale en cada vídeo? Si pasamos ahora mismo el puente, debería pasar... ¡Hola, papi! Este es tu último y más peligroso desafío. El paraíso del terror. El puente del terror. La cualquier cosa del terror. Cuando diga palabra, se activará todo. Los cañones fuego. Spikes, ¿qué es? Bueno, que se va a liar, parda. Vale, me parece que... No voy a pasarlo. Vale, estoy a punto de activarlo. Vale, no la activa. No, no, no la activa. No, no, no la activa. No se ve muy activado. No me dice nada. Este es un famoso... ¡La puta guardia real! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? Te me ha dado todo el susto, tío. ¿Vale? ¿Dónde habrá ido? Vale, ya hemos llegado a Snowdin. No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Hostia puta, lo de... Lo de Sans. No hay nadie en la puta tienda, tío. Te coger, robar... Hostia, he robado... 758. Qué gratuito es esto, por favor. Una nota. Hay una nota aquí. Por favor, no dañes a mi familia. Hostia puta. Tú, lo... Puedo cogerme lo que me dé la gana, o sea... Un 0G. Es como que lo estoy robando. Un biciclo... El biciclo este, el cinnamon... Tengo el guante, o sea que realmente... Vamos a ir a cambiar el rollo. También te vengo aquí para cerrada. A ver, aquí hay alguien. Hostia, si está hasta aquí. ¿Está hasta aquí? ¿Qué cojones? No me dejan tarde tampoco. Pero este no era el hijo del otro. No hay nadie, están todos fuera. No, 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 está este. ¿Qué coño haces tú aquí? ¿Y tu familia? Hey. Todo el mundo... Todo el mundo se ha ido a tomar por culo corriendo. So dumb. Algunos son muy raros. Pero sé que vendrá Andain a protegernos. A ver los regalitos. Nada para ti. Y aquí... Avanzaríamos hasta la cascada de... Hasta la waterfall, tío. Sí, a la cascada. Vamos a ver por aquí. Aquí está Papyrus. ¡Humano! Ey, no te muevas mientras estoy hablando. ¿Tú y esta música? El campeón tiene algunas cosas que decirte. Primero, eres jodidamente no sé qué. No solo que no te gusten los puzzles. Por la forma... Por la forma... En la que... En la que... De lugar a lugar. Esto es gran potencial. Y esta música, tío. ¿Es la música de Papyrus? Sí, creo que es la puta música de Papyrus. Pero en plan súper lento. Todo el mundo puede ser una buena persona. Deja tu tarea. Ni en jeje. ¿Por qué me estoy acercando, tío? Para de moverte. Eso es andando de lo que estoy hablando. O sea, no soy dueño. No soy dueño de mis decisiones. Por favor. No quiero matar a Papyrus. Pero tengo que hacerlo. Necesitas una guía. Alguien que necesita para... Para guiarte. Por un buen camino. Me está pidiendo que... Voy a ser su... Él va a ser mi amigo y tutor. Va a guiarme. Vamos, que quiere reconducirme. Como si fuese un preso. Me está sufriendo un abrazo o una... Aceptarse. No sé qué es. Uy. Estoy trabajando en mis lecciones aún. Yo Papyrus. Ay, hijo de puta. Me está espareando. O sea, no quiere luchar. O sea... Cinco ataque. Cinco defensa. Borga table. Vale, o sea... O sea, ni siquiera hay que luchar. O sea... Lo puedo perdonar... Lo... Puede perdonar. Me está perdonando realmente y... Qué cabrón el Toby Fox. O sea... No puedo, tío. No puedo, tío. Con el hombre rosa. O sea, es que... Si me dices que lucha con... Si... Quiere luchar contra mí. Pues mira, lo hago con más ganas. Pero es que, por favor... En esta situación... Ay... ¡Venga! ¡Lo siento! ¡Dios! No es lo que esperaba. Creo en ti. Puedes hacerlo mejor. Si no creas, te prometo. Ay... Ay, Sans. Hostia, cuando se entere Sans. Hostia, puta, cuando se... Cuando se entere Sans, tío. De lo que he hecho. Papiru, lo siento. No, deja ir. Quiero ponerte una rosa en... En tu habitación con forma de coche. Joder, qué triste es esto, por favor. No, esto sí que no me... No me esperaba que fuese a... Que fuese así. O sea... Ahora entiendo, tío. Esto... Tendría que haberlo dicho al principio. Pero vamos... El Chill of Light, no sé si... Si al final se decidía por haber visto este... Este... Este vídeo, pero... Me dijo... Me dijo... Me envió un vídeo de por qué no debería jugar a este juego. Obviamente no lo vi porque era spoiler, pero... Ay... Ya lo entiendo por qué... Ya lo entiendo por qué, pero bueno. Al fin y al cabo ya sabía que... Esto voy a tener que hacerlo. Al fin y al cabo... Sé dónde me meto. Encima está este aquí. ¿Cómo coño te has movido? Si antes estaba en la... En puto Snowy. ¿Qué pasa? Tú también te transportas como el puto Sans. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos la próxima. Chao.